El comandante de la seccional de tránsito y transporte del Mandalena Medio dio un balance este martes 13 de octubre, referido a la afectación de un hundimiento de la calzada por un cierre de seis horas en el día de ayer, en el sector de la Lizama, en la vía que comunica Barranca Bermeja a San Alberto. A esta hora se encuentra en total normalidad. El día de hoy estamos desde este mismo punto enviando un mensaje a todos los usuarios de la vía, brindando seguridad y acompañamiento permanente en este punto. Manifestarles que pueden utilizar las vías sin ningún inconveniente ya que la seccional de tránsito y transporte ha dispuesto a lo largo y ancho de la seccional siete áreas de prevención con el fin de estar apoyando a todos los usuarios de la vía. También la Policía de Tránsito y Transporte del Mandalena Medio reporta un balance vial con siete áreas de protección en la cual ingresaron más de 17 mil vehículos reportados en la ruta del Mandalena Medio. Fin de semana, aparte de la afectación que tuvimos en este punto, se nos presentaron dos siniestros viales donde nos dejaron una persona lesionada y dos choques simples. En cuanto a la movilidad, estuvo bastante fluida. Tuvimos un ingreso de 17 mil 300 vehículos y 18 mil 300 vehículos egresados por las carreteras del Magdalena Medio. Las autoridades hacen un llamado a todos los usuarios de las vías para que puedan transitar con total normalidad debido a que se encuentran en siete puntos de seguridad con el fin de apoyar y cuidar a todos los transportadores que transitan por este sector.